Balón para Nacho Fernández, Quintero, Nacho Fernández, ¿con quién habla el técnico de Boca? El técnico de Boca está hablando, creo que es Carlos Tevez, Mariano. Va buscando la pelota, atención, se viene Quintero, ataca River, que libre está por acá Martínez, que libre está, pelota para Milton, atención, Martínez, se viene contra Bufarini, Martínez con el centro, el arquero que rechaza para el medio, llega Enzo Pérez. Quintero, Álvarez, Machada, pelota para Quintero, atención, Quintero, gol, de River, Juan Fernando Quintero, a los tres minutos del segundo tiempo de la larga, señoras y señores, pone la ventaja de River, River dos, Boca uno, Quintero lo hizo.